Seguimos con esto. Tendréis la primera parte en el canal, amigos, los que estéis viendo esto en YouTube. A ver qué es esto. La defensa de Juan Guarnizo a Auronplay y Bijin. Vamos a ver. A veces no paraban de subir fotos con ellos. Decían en clips. ¡Ay, sí, son mis mejores amigos! ¡Me encanta! ¡Los quiero! ¡Los amo! Luego, cuando le estuvieron funando, literalmente no fueron capaces de decir ni una sola palabra a favor de ellos. Avi, literalmente, no dijo nada. Ni una sola palabra. Sin embargo, al Coscu sí que lo defendió. Pero resulta que Juan sí que dijo algunas palabras. Pero para decir esto, era mejor no decir absolutamente nada. Los dos comentarios más puntuados de este vídeo dicen expiramente que Dalas defendió a Auron mejor que su supuesto amigo. Y eso que Dalas fue una víctima de Auron y su pareja. Y otro comentario dice... Dalas ni siquiera es amigo de ninguno de ellos, pero fue capaz de ser mucho más respetuoso y neutral que los supuestos amigos de Auron y Bijin. Entonces, bien, os voy a resumir un poquito lo que dice este vídeo de mierda, porque la verdad es verdaderamente retético. Pero básicamente, durante toda la primera mitad del vídeo, los primeros tres cuartos del vídeo, se dedica a decir constantemente... ¡Ay, yo no necesito a nadie! ¡Yo soy un streamer muy grande! ¡Soy el noveno streamer más grande del mundo! Y luego, el último cuarto del vídeo se dedica a atacarme a mí sin... Es que me hace mucha gracia que Dalas se queje de narcisismo o de egocentrismo. Es que es una cosa que me produce, no sé, risa instantánea. Decir mi nombre, pero usando las mismas palabras que he usado ahora para atacarme. No me creéis, quiero que veáis este nivel de narcisismo, repito, atológico. Fijaos, ¿eh? Esto supuestamente es un clip donde defiende a Auron. Es pacífico. Defiende a Auron siendo un pedazo de narcisista. Un egocéntrico de mucho cuidado. Escuchad porque... Un egocéntrico de mucho cuidado. Lo dijo, lo dijo, lo dijo. Lo dijo, escuchadlo bien, lo dijo. Es un clip donde defiende a Auron. Es patético. Defiende a Auron siendo un pedazo de narcisista. Un egocéntrico de mucho cuidado. Escuchad porque lo digo. Llevo seis años haciendo directos. Yo no necesito, en este momento de mi vida, de absolutamente nadie para mantenerme. No necesito quedar bien con nadie por obligación. Te lo juro que no. Toda esta bobería lo dice porque le preguntaban si hablaría sobre Auron. What the fuck? Podría decir, tanto a nivel mediático, como a nivel económico, como a nivel laboral, como a nivel personal. Te lo juro que no. Amigos, soy el noveno canal más seguido del mundo en Twitch. El noveno. Si tú crees que para estas alturas de mi vida, seguro entendí un poco el contexto, eso es porque la gente le estaba diciendo que opinase sobre el tema de Auron y Villín. Y lo que hizo él fue hacer así y autocomérsela. Gluc, 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 literalmente. ¿Qué tendrás que ver tú en todo el tema de Auron y Villín? Cuento de que nos vienes a decir que eres el noveno canal más grande del mundo, como queriendo decir que tú no necesitas hablar de ese tema porque tú eres muy famoso y muy seguido. Por desgracia. Por desgracia, de gente tan trepa, traicionera y falsa como tú, te traicionas a tus propios amigos. Y te juntas con quien haga falta por interés en el momento específicamente conveniente, porque la verdad es repulsivo. Por desgracia, eres un canal tan seguido. Terrible, ¿eh? Básicamente se dedica durante todo el rato después a decir que él no va a hablar del tema, que no lo necesita. Literalmente, o sea, no le defiende ni lo más mínimo. Luego coge y vuelve a autochupársela a sí mismo. Escuchad esto. Y a mí se me ha faltado el respeto a mí, a mi comunidad y a cercanos míos muy cercanos. Tanto delante de la cámara como detrás de las cámaras. Yo creo que la gran mayoría de compañeros de trabajo pueden hablar muy bien de mí, pueden decir que soy una persona amable y soy una persona respetuosa. Y yo no te tengo respeto, no te lo tengo y te lo aseguro que no te lo tengo. Sin embargo, no me voy a poner a insultar. Lo único que menciona Dauron es que ya hablo con él por privado y ya está. No tiene que hablar del tema, no tiene nada que hablar. Y que él es muy famoso y él es muy conocido y tiene mucho dinero. Y luego la parte final, que es la que os digo, el último cuarto se dedica a atacarme a mí sin decir mi nombre. Fijaos que esto es de hace ya un mes, pero usas mismas palabras en mi contra que he usado ahora recientemente para el tema de Ari. Escuchad porque esto es muy patético. Solamente para terminar, les dejo una frase que no me parece que se estupenda, que es Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Si ustedes le vuelven a dar el peso y una credibilidad a muchas palabras que están escuchando estos días, te van a llevar una decepción en pronto. Yo creo que más pronto que tarde, cuando esa persona la vuelva a cagar y de repente pase de ser nuevamente un basado a ser un tarado. ¡Guau! La pinta de cosco, amigo. ¿Habéis escuchado eso? Yo, que yo, habiendo sido enemigo número uno de Auron durante muchísimos años, fui la víctima de sus acosos en el año 2013 y jamás me llevé nada bueno de él. Yo, no tú, yo defendí a Auron más de lo... Él, ¿eh? Por si no se ha quedado claro de salas, ¿eh? Lo que tú lo hiciste un millón de veces. Bueno, no sé cómo se puede decir un millón de veces cuando tú hiciste literalmente cero. Y tú te dedicas... Eso era para Socas, es lo que estoy pensando. Que... Es que estaba en mi mente diciendo... Es que, claro, han pasado tantas cosas. Pero estaba en mi mente pensando, ¿esto qué está diciendo Juan Guarnizo? Era referente a lo de Auron y Villín. Espera un momento, vamos a verificarlo en mi canal. Espera un momento, ¿eh? A ver... Igual no, igual es sobre... A ver dónde está... Pufas, a ver... Esto nos va a llevar un tiempo, ¿eh? Es aquí, ¿eh? Es aquí. Tiene la misma gorra. Y el mismo outfit. Se ha aprendido. Es porque son personas. Que sale, verga. Que sea. Que yo le importo 300 po... Te tengo respeto. Que no te lo tengo. Perdón, porque una persona, de todas las personas que hay en el mundo, me valgan verga. Fráxica, me parece que es estupenda. ¿Qué es? Es esto, es esto, es esto. ¿Quién están escuchando sus puntos de vista? ¿Y qué mensajes están compartiendo? Pero, 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 ¿qué cojones? Y solamente para... Pero, 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 si esto que acaba de decir Juan no va, no va sobre, sobre... Pero, pero, si no va sobre Aurora y Villín. ¿Esto qué es? A terminar, les dejo una frase que a mí me parece que es estupenda, que es... Aquel que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Si ustedes le vuelven a dar el peso y una credibilidad a muchas palabras... Aquí está hablando de Lesocas. Gracias a la persona que lo dijo por el chat, porque realmente me iluminó la bombilla, lo estaba pensando yo. Pero dije, nada, hombre, es que como hemos visto tantas cosas... Ahora es que están escuchando... Ahora no sabía que... Vamos a por el modo cine. No sabía que ahora mismo nuestro señor Auronplay y Villín son socas. En el año 2000, ya de eso, yo, que yo, Javier, de repente pase de ser... Escuchando esto, que no conoce su historia, para el tema de Ari. Escuchad, porque está atacarme a mí sin decir mi nombre. Fijaos que esto es de hace ya un mes, pero he usado mismas palabras en mi contra que ha usado ahora recientemente para... Bueno, no dice que es referente a lo de Auron y Villín aquí, ¿no? Tema de Ari, escuchad... Dice que es hace un mes, pero no le interesa decir que es por socas, obviamente. Esto es muy patético. Pero qué tal, es que esto no va de ti, no va de ti ni de Auron ni Villín. Que tú, que tú, que tú, 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 aquí no tienes nada que ver, es de sobre socas. Tú aquí no, tú, 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 no. Esto es un clip de socas. Está respondiendo a socas. Por la movida que tuvieron. Seguro que es de socas. Hombre, lo acabamos de ver en mi canal. Yo no manipulo. Yo, él, ¿eh? Más de lo que tú lo hiciste un millón de veces. Bueno, no sé cómo se puede decir un millón de veces cuando tú hiciste literalmente cero. Y tú te dedicas a atacarme a mí cuando yo defendí... Que esto no es para ti. Grabación, 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 que esto no es para ti. Que esto no va sobre ti. Que no, que no, que no. Que no, que no es para ti. Que esto es para socas. Nah, cómo se nota que no es suscriptor de Cell Junior, ¿eh? Cómo se nota que no es suscriptor de Cell Junior. Yo no entiendo nada. Mira, por favor, atención. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Buah, qué bien cuadro aquí la música, ¿eh? Esto es algo malo. No, esto... Está respondiendo básicamente a socas. Está respondiendo básicamente a socas. Por la movida que tuvieron. Madre mía. Un día aún mucho más de lo que lo hiciste tú. Y me atacas a mí cuando mi palabra es defender a alguien que se supone que es tu amigo. O sea, en este vídeo no defiendes... No es lo mismo, dice la misma frase. ¿Cómo va a ser la misma frase? A ver. No estoy hablando ni de una ni de dos. Estoy hablando de muchas personas. ¿A qué me refiero con esto? Antes de escuchar a ciertas personas, recuerden lo que han hecho también antes. ¿Ok? Para que no salte el... ¿Qué mensajes están compartiendo? Les dejo una frase que a mí me parece que es... Esto es lo que acaba de decir. Estupenda que es. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Muchas palabras que están escuchando estos días se van a llevar una decepción en prontos. Yo creo que más pronto que... Vale, esto es lo que acaba de decir, ¿no? El año 2000 dado es... Esa persona vuelva a cagar y de repente... Estupenda que es. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Si ustedes le vuelven a dar el peso y una credibilidad a muchas palabras que están escuchando estos días, se van a llevar una decepción en prontos. Yo creo que más pronto que... Es lo mismo. Es lo mismo. Muy bien, clases toa. Va como un tiro. Es lo mismo, es lo mismo. Cuando esa persona... Fue otra, es diferente, pero se acaba de decir exactamente las mismas palabras. Pero se acaba de decir lo mismo. Nada, si no lo veis aquí es que eres esquizofrénico, con todo el respeto del mundo. Tienes una enfermedad realmente ya en plan, en serio, no de coña. Acaba de decir lo mismo que os acabo de enseñar. Es lo mismo. Dice primero lo de la frase esa de quien no conoce su historia, la repite, no sé qué, y luego dice lo mismo. Pero lo dijo a diferente velocidad. Pero me estáis grabando vosotros a mí. Ustedes me están grabando. A ver, a ver, vamos a... Recapitulemos. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Si ustedes le vuelven a dar el peso... ¿Quién no está... Está condenado a repetirla. Si ustedes le vuelven a dar el peso... Que es que también, también repite, también repite lo de si ustedes... Si ustedes... También repite lo mismo todo. Vamos a ponerlo a la vez. Es lo mismo. Es lo mismo. Ya valió, ¿eh? Ya valió. Me queréis manipular el cerebro. Ya valió. Es lo mismo. Es la misma ropa. Dice lo mismo. En este clip se refería al Socas. Se refiere al Socas porque estaba contestándole por la polémica que habían tenido. Ya está. No hay más. Ser un tarado. Guau. La pinta de cosco en mi... De veras. Auron lo más mínimo. Se autocome a sí mismo el pito. Y luego me ataca a mí. Y se pasa un buen ra... Que no eres tú, Dalas. Que no eres tú, joder. Que no eres tú. Que no eres tú. ¿Qué está hablando de Socas, tío? Tienes que verte los vídeos del canal principal de Cell y de Cell Jr. Tato atacándome a mí. O sea, ¿qué es lo que quiere exactamente? Que la gente no me crea. Que gracias a mí la funa de Auron terminó. Y lo que quieres es... Que no está hablando de ti. Que no está hablando de ti. Hablar del tema de Auron y que al mismo tiempo yo no tenga credibilidad para poderle defender a alguien que supuestamente... Aún así, creo que son clips diferentes. Hoy no duermo. Hoy no duermo. Hoy no duermo. Dios mío de mi vida. ¿Cómo? 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 ¿Cómo que son clips diferentes? ¿Cómo que son clips diferentes? Exactamente. Nada peor que un ciego que no quiere ver. ¿Es tu amigo? No, no era así. No era así la expresión. No es más ciego que el que no quiere ver. Menudo pedazo de falso. Crepa. Hipócrita. ¿Qué eres? De verdad. ¿Qué nivel? Y sigue, ¿eh? Porque realmente pasa un rato haciendo esto. No lo voy a poner entero, pero es pared, digo. Con una persona. Pero no le den el peso de la credibilidad de las palabras a personas que anteriormente ya les han decepcionado con acciones que no están bien. No porque alguien los decepcione. Tengan que entonces... ¿Veis ahí cómo está cortado el clip? Fijaos. Fijaos. Las palabras a personas que anteriormente ya les han decepcionado con acciones que no están bien. No porque... Eh, ahí está. Ahí está el desvanecido. Fijaos. En el clip original, el de que lo tenemos en el canal, creo que esto también lo puse, ¿no? Aquí es donde le pasa... Dada muchas palabras que están escuchando estos días, se van a llamar... Fijaos. O sea, aquí dice esto. No le den el... Epa, hipócrita. Eres, de verdad. ¿Qué nivel? Y sigue, ¿eh? Porque realmente pasa un rato haciendo esto. No lo voy a poner entero, pero es pared, digo. ...con una persona. Pero no le den el peso de la... No le den el peso de la... ...una decepción en... Va a cagar y de repente pase de ser nuevamente un basado por un chingo. Que es lo que estoy viendo yo. Es importante que eso se tenga en cuenta. ...el perfil que sea todos los... ...veces en las que puedes estar de acuerdo con una persona. Igual eso no lo puse, tío. Pero no le den el peso de la... Aquí, aquí es. Aquí es, aquí es. ...viribilidad de las palabras a personas que anteriormente ya les han decepcionado con acciones que no están bien. O sea, a ver, vamos a traducir decir que no hay... ...lo que ya... Merda, aquí lo corté. Yo no sé qué está pasando. Maldito cel del pasado. Maldito cel del pasado. Justamente lo corté ahí. ...viribilidad de las palabras a personas que anteriormente ya les han decepcionado con acciones que no están bien. No, porque alguien los decepcionó. Ese desvanecido nunca sabremos por qué lo puso. ...tengan que entonces darle un peso y una credibilidad a algunas palabras de algunas personas... ...que ya anteriormente ustedes han escuchado de su barbaridad. Fui bestia, ¿eh? Y fijaos cómo sigue atacándome para que veáis que habla de mí. Es que esto es cine. Es que yo de verdad estoy flipando. Estoy flipando. Aunque no diga mi nombre. Había gente que me decía... Cine. Esto es una maldita locura. ...nunca fue el villano. Involucraban a personas que nada que ver. Y esas personas que se comunicaban, decían algo. Le daban credibilidad a esas palabras que personas que anteriormente ustedes han odiado durante mucho tiempo. Hay que tener cuidado. Es muy tenso y es una situación de lo que está... Esto lo dice básicamente porque si os acordáis, cuando tomó toda la cuna de Auron, mucha gente empezó a... Que no va por ti, Dalas. Que no va por ti. Que no va por ti, joder. Que no va por ti, tío. Que no va por ti. Y que no entiendo cómo... No entiendo cómo puedo seguir con lo mismo. Este... Este vídeo es una joya. Es una mina. ...un montón de TikToks con mi cara diciendo... Dala siempre dijo la verdad. Dala siempre dijo la verdad. Y por eso lo está diciendo el patético aquí. Como de fal... Sí, seguro que es por eso sí. Seguro que es por eso sí. Como de mala persona. Como de hipócrita tienes que ser. Para no defender lo más mínimo a quien se supone que era tu mejor amigo. El señor mío de mi vida, tío. Y al mismo tiempo... Esto sí que no lo esperaba, chaval. Estás conmigo, que de verdad... Suéltame el brazo una maldita vez. Yo fui el... Tiene los huevos como dos melones. ¿Qué tienen los huevos? Tiene los huevos como dos melones. Tiene los huevos enormes. Y se la pela. Que defendió a quien se supone que era tu amigo. Obviamente. No lo es. Literal es patético todo este. Tiene el único que dice que no va a hablar del tema de Auron. Se autocome el pito a sí mismo. Y entonces me ataca a mí. Patético. Para quien no lo sepa, este mentiroso. Hace no mucho le pillaron unos tweets. Que probablemente habrá muchos más. Pero los habrá borrado. Porque no estaba de moda revisar lo increíblemente hipóquita que era Juan Guarnizo. Y pues básicamente tiene un montón de tweets. Atacando a la gente de Perú. Pues básicamente diciendo que son feos. Siendo extremadamente racista. Extremadamente xenófobo. Como si él pudiera hablar de belleza. XD. Diciendo que los cantantes de Perú son una mierda. Lo más bonito de Perú es irse. Urlándose de nuevo otra vez más de que la gente de Perú es fea. Más. La cuestión es que quiero que veáis la reacción de este pejo ridículo. Cuando le sacaron a colación estos tweets de mierda que se dedicaba a poner. Y creo que veáis la clase de reacción que tiene. Es muy patético. Salieron unos tweets míos de 2013. 2013. Bueno, unos tweets donde hacía unos chistes. Que pues son feos. ¿Ok? Si son feos, son desagradables. Fijaos cómo se empieza a reír, ¿eh? Pero se pone peor. De Perú había un montón. Había uno que otro por ahí de otros temas. A ver, Dalas. Esos chistes a mí hay algunos que me pueden hacer gracia. Es humor negro, podríamos decir, ¿no? Esos chistes sí se pueden considerar humor negro. Otras cosas no. Pero eso sí, algunos te pueden hacer gracia. Depende cómo tengas el humor. Les podría dar contexto. Les podría decir tenía cosas donde yo tenía 13 años. Podría comenzar a justificarme que literalmente tenía 13, 14, 15 años. Podría justificar también que... Fijaos cómo se está riendo, ¿eh? Le hace gracia el tema. Y lo mejor el tema es que dice... Es que yo con 14 años seguramente también haya puesto salvajadas. Pero 100%, vaya. No sé. Si hubiera tenido Twitter. Es que es lo que no entiendo. No sé. Podría justificarme, pero no lo voy a hacer. Mientras que obviamente sí que lo está haciendo. Diciendo que tenía 13, 14 años. Y es como, perdona. Hay algunos tweets del 2016 y aquí tenías 19. Recordatorio. Funaron Auron y Bijin por esto mismo. Pero él se ríe y no lo funan. Ay, Dios mío. De mi vida y de mi corazón que me están grabando. Es que me tienen que estar grabando. ¿Qué me están grabando? Pero, ¿qué tiene que ver esto con lo de Auron y Bijin? O sea, que Juan Guarnizo diga literalmente dos puntos. Han hecho un... No sé qué. Unos premios de belleza en Perú. Coma. Sí. En Perú. Es lo mismo que lo que hicieron Auron y Bijin. Es lo mismo. No, coña, coña, coña. Este vídeo es cine. Este vídeo es cine. Es una simulación. Esto no puede ser, ¿verdad? Y en 2013 tenías 16. Decir que tenías 13, 14. O sea, es que de verdad me sorprende. ¿Cómo eres capaz de mentir tanto? No me lo explico. Es algo que me parece increíble. Todo el mundo sabe que eres del 97. Dalas. También salieron tweets de 2012 y 2011, creo. Es que lo tengo en el vídeo del canal principal. Pero claro, eso no lo enseñas porque está aquí cortadito. En 2013 tenías 16 años. No, 13, 14. Pero se dedica a justificarse como si fuéramos tontos. Como si la gente no buscase la obviedad. Y de nuevo se pone a reírse. Ah, este vídeo es una simulación tras simulación. Eso no puede ser muy mala. Fijaos en la risita que tiene cuando lo explica. Literalmente tenía 13, 14, 15 años. Podría justificar también que muchos de esos tweets, porque yo me acuerdo, eran publicados cuando Colombia jugaba contra Perú. Y en Twitter se hacían unas guerras de países. Los días que había partidos, ya sea de Copa América, incluso amistosos. Bueno, lo vimos con el Mundial cuando fue en México-Argentina. Y encima se pone a justificar diciendo ¡Es que era todo por el fútbol! ¡Era todo por el fútbol! Y hace gracia, ¿eh? O sea, comparar esa reacción con la reacción que tuvo Biggie en su momento que en el último vídeo que hizo casi se pone a llorar por las cosas que publicaba. Y este patético de aquí se pone a reírse. Bueno, es que era el tweet. Que podía con el fútbol. Qué payaso, ¿de verdad? ¿A alguien de Perú le valió esto? Bueno, vete a saber, porque si es súper fan de él, pues... ...y ahora lo que sea. Realmente al tipo aún le hace gracia a esta mierda. Ah, esto es feo, está muy feo. Pido disculpas si a alguien le resultó molesto. Yo lo único que puedo decirles es si nos toca deducir que una persona es racista, xenofóbica, machista o lo que sea, teniendo en cuenta su personalidad a los 13, 14 o 15 años, no habría ni una persona buena en este mundo. Vale, primero que nada, vamos a analizar esto muy sencillamente. La disculpa es una mierda. Tú cuando te disculpas, no te disculpas con perdón si te ofendió. Porque lo que haces entonces es poner sobre la persona a la que ofendiste toda la culpa. No que tú específicamente buscaste ofender a alguien, no, no. Sino que perdón si tú eres tan ofendidito que te ofendiste. Eso no es una disculpa, es pura mierda. Es la típica disculpa que hace la gente que son abusados, es maltrados. Es que se dedican a disculparse contigo cuando en realidad lo que hacen es poner la culpa sobre ti. Perdón si tú te sentiste ofendido. Perdón si a ti te molestó. Eso no es una disculpa, es una mierda. Yo te lo enseñan cuando tienes 10 años en el colegio. ¿No es que te va a parecer? Ni eso puede. Luego automáticamente pasa a decir Pero bueno, es que pueden ver mi actitud, mi actitud es diferente, ha cambiado. Y empieza a decir como si todo el mundo a esa edad hiciera esa clase de mierda, esa clase de basuras. Y la respuesta es no. No todo el mundo es tan enfermo para poner las barbaridades que tú y tu novia... Que no, fue un aeronauro nevillín por esto mismo, mentiroso. Esto lo habrá puesto el editor o algo así. ¿Cómo van a fue un aeronauro nevillín por esto mismo? No me toquen los huevos. Pero, pero qué locura es esta, por Dios. Que nos están grabando, joder. Que nos tienen que estar grabando, que esto no es real. ¿Cómo van a fue un aeronauro nevillín por esto mismo? Digo con mayúsculas, eh. Por esto mismo. Algo parecido, nada. Lo siento mucho. Cris Otaku, te tenemos que silenciar. Hoy has dicho muchas cosas que no tienen mucho sentido. Realmente, antes dijiste que el clip ese no sabías ir al mismo. Te vas al despacho del director unos minutos. Es que somos pocos hoy y realmente leer cada minuto un comentario... Es que, hostia, que claro. Es que leer un comentario en plan de una persona que parece que literalmente lo está diciendo por hacer la gracia. Porque no me creo que alguien diga que lo de antes no era el mismo clip. Y que ahora diga que sea algo parecido. ¿Cómo vas a decir que es algo parecido hacer un chiste de humor negro sobre Perú con lo que ha salido de Bijín o Auron? Que lo de Auron en Twitter, realmente las cosas que puso... Yo no he visto tanta locura como comparado con lo de Bijín. No, no me jodas. No me jodas, tío. ¿Cómo va a ser algo parecido? Es como si dices... Es que no se me ocurre ningún ejemplo comparable con eso. Es que no es lo mismo. No es ni un 1% parecido. Ya, habéis estado poniendo durante años. Y seguís todavía haciendo. Porque si quieres hablar de... Ay, ¿cómo somos ahora? Pues vamos a hablar de cómo sois ahora. Me parece un buen tema. Durante años, tú y Ari os habéis dedicado a atacar de forma constante y sin ningún tipo de piedad a gente que eran más exitosos y más famosos que vosotros. Buscando de forma constante el ser los número uno y el atacar a toda la competencia que veíais. Esto no me lo invento yo. Hay pruebas por todos sitios y es una lástima que habéis intentado borrar de internet absolutamente todo. Ha sido un modus operandi de comportarse como, de nuevo repito, una auténtica bully. La parodia que dije antes de que Ari se comportaba como una bully de película americana de instituto. No, es literalmente lo que es. Ari es y sigue siendo amiga del zorrito. Todos sabéis la clase de personaje que es este horrible tipo acosador que se ha dedicado a acosar a un montón de mujeres por absolutamente ni... Yo no lo conozco, perdón, Dalas. ...algún tipo de motivo. Simplemente porque es una persona obsesionada y ha hecho un montón de barbaridades, sobre todo contra Kimberly Loaiza. Ari se seguía con este tipo, no sé si aún le sigue siguiendo, porque sé que la afunaron en su día precisamente por esto. Y se dedicaba a atacar a Kimberly Loaiza diciéndole cosas como, Si fuera tan respetable, no estaría embarazada fuera del matrimonio. A continuación veréis un montón de tweets de Ari atacando el físico y también las decisiones de hacer cosas fuera del matrimonio como si fuera una maldita monja. La super mega hiper feminista de Ari Gameplays que hizo un evento por el 8M. Era la primera que se dedicaba a decir auténticas barbaridades sobre las mujeres en redes sociales. ¿Sabéis la típica de que quien es más aliade es porque tiene mucho que ocultar? Pues Ari Gameplays es exactamente lo mismo. Se las quiere hablar de super feminista porque ya sabe perfectamente que ella en el fondo es todo lo contrario. Es una persona que se dedicaba a acosar a mujeres, específicamente a mujeres que eran más exitosas que ella. Acusando a Juan de ser un matador. Hablo de Juan de Dios Pantoja, pedazo de calumniadora. Recordaros que muchos de estos tweets son del 2019 y 2020. No estamos hablando de pedazo de calumniadora. Que son de cuando tenía 13 o 14 años, como dice Juan Cugnizo, no, no. Respondiendo más al zorrito, burlándose de Kimberly, burlándose de nuevo de la familia de Kimberly Loaiza y de su hija. Criticando que le saquen provecho a su hijo, como si tú no le sacaras provecho a cosas mucho peores. Como si hubiera algo de malo grabar vlogs con tus hijos. Burlándose más de Kimberly Loaiza. Atacando de nuevo a Kimberly para hacer un vídeo en lencería. Atacándola de nuevo otra vez más por tener un bebé fuera del matrimonio. De verdad, lo de Ari Gameplays es increíble. ¿Cómo se las puede creer darle tan excesivamente católica? Cuando tú en 2020 ya te dedicabas a generar contenido más 18. Y yo no lo critico esto. Lo que critico es tu hipocresía barata. Lo extremadamente hipócrita que eres para dedicarte a criticar a otras mujeres por tener hijos fuera del matrimonio. Como si se importase una mierda. Mientras tú te las daste súper cristiana y súper católica. Ahora de repente... Dallas también se burló de Kimberly. La comparó con el muñeco. Le dejó de miedo. No lo sé. Yo es que en ese tema, amigos, no estuve puesto. Pido perdón. Ay, como se le curte un hijo fuera del matrimonio. Te dedicas a hacer contenido explícito para tu Only y otras redes. ¿Te puede ser más hipócrita que Ari Gameplays? Es que, verdad, no lo entiendo. ¿Cómo a la gente le gusta seguir a esta tipa? ¿Cómo les gusta seguir a una tipa que es literalmente una parodia? O sea, a veces menos parodia las películas americanas donde sacan a acosadoras de instituto. La típica animadora malvada que se mete con la protagonista. Esta es ella. ¿Cómo te las puedes dar de súper católica hablando de... Ay, tú, no eres fuera del matrimonio. ¿Y tú a lo que te dedicas? ¿Cómo puedes tú hablar? Como si fueras aquí la más monja del mundo. Ridículo. Vivo cometiéndose con el autotune. Más ataques random. Aquí está atacando el físico de Kimberly. Porque según ella no le quedó bien que se haya inyectado los labios. Ririéndose de los fans de Kimberly. Dándole like a comentarios atacando a Kimberly y a su familia de aquí. Pero Juan, por supuesto, hacía lo mismo. Y él participaba activamente también en atacar a las mujeres con las que su novia se obsesionaba. Porque siempre se obsesionaba por las mujeres que eran más exitosas que ella. Es algo que ha sido su modus operandi a lo largo del tiempo. Ya veréis más. Más de atacar a Juan de Dios Pantoja. De nuevo, porque era más exitoso que Juan Guarnizo. Ataques totalmente gratuitos. Porque básicamente son los dos una pareja de obsesionados. De malas personas que necesitan la fama. A costa de lo que sea. Conquíos que tengan más fama que... Jamás se disculpó por nada de sus ataques a... O Kim. Incluso cuando le hay crimen. No, es que esto no sé qué es. Ellos lo ven como una competencia. Algo que tienen que bajar de cualquier manera. Y más atacar a Juan de Dios solo porque hacía canciones. Literalmente. Patético. A nivel de envidia y de ridiculez. Identificando nuevo a Juan de Dios. Porque Kimberly se cayó. O sea, una tontería. Fue un accidente. Esto no tuvo culpa a nadie. Patético. Patética. Pero sabéis lo mejor del tema. Que todo esto viene literalmente de unas ganas de querer ser como ella. Escuchad esto. Es muy bonito. O sea, yo por ejemplo veo el cuerpo... Les voy a poner un ejemplo. El cuerpo de quien me encanta. Su cuerpo está literalmente perfecto. El de Kimberly lo aiza. Romano. No tiene tanta chichi. Está súper flaca y está bien de alguna. Mmm. O sea, ese es mi... Esto es un constante. Querer criticar lo que ellos quieren ser. Si hay que insultarles a meterse con ellos gratuitamente. Sin que ellos jamás la hubiesen mencionado. Eso era criticar. Yo me estoy perdiendo. Nunca en la vida. La mesa dice que los coquienes. 24 horas. Siendo papas. Pero Dalas, esto literalmente es lo que haces tú. Es lo que haces tú al principio del vídeo. ¿Cómo puedes poner esta cara de asco si es lo que haces tú? Es que este vídeo es cine. Este vídeo es cine. Mira qué cara de asco que pone. Diciendo, guau, qué tipeja. Cómo se burla de ella cuando literalmente al principio del vídeo lo que ha hecho es lo mismo. De nuevo, repito. Nunca jamás le hizo nada a Kimberly ni Juan de Dios. Únicamente esta tipa estaba así porque era una mujer más exitosa que ella. La superfeminista que ahora hace eventos por el 8M. Más likes de auténtica obsesionada con Kimberly. Ari en place. Dándole like a quits donde se dedican. Pues para mí, Ari, báilame más bambuera para hablar o criticar el maquillaje de otras. Atentarse de ella y de su físico de nuevo. Ari burlándose del físico de alguien. No te lo pierdas. Luego, esto es... Esto creo que es Ari, ¿eh? O sea, no te lo pierdas. Atacando a otra youtuber diferente que hacía contenido de videojuegos. Y básicamente ella lo veía como una competencia. Y entonces se ponía a criticarla diciendo lo siguiente. ¿Qué piensas de Dani and Katz? Pues no te siento que los actores que lo tienes son para enseñar sus boobs. Pero bueno, cualquier cosa. El workshop es como para que te dan más las boobies como así. Sí, sí. Pero no es de lleno. Sí. Pero una cosa... Qué nivel de patetiquismo, ¿eh, Ari? Dedicándote a atacar a otras mujeres porque también hacía lo mismo con Windy. Por algo que luego al final tú terminaste haciendo. O sea, que criticabas lo que tú querías ser en realidad. Eras una pedazo de envidiosa y sigues siendo lo de mujeres más exitosas que tú. Porque en realidad tú quieres ser como ellas. Pero eso las criticabas, ¿no? Luego hace mucho tiempo se dedicó a poner... Y realmente la verdad que este clip es un poco XD. ...una serie de tweets contra esta youtuber. Donde, bueno, en fin, la atacaba por enseñar sus pechos. Como si tuviera algo de malo cuando Ari termina haciendo lo mismo. Poniendo contra ella tweets barbáricos como este. Más tweets atacándola. Y fijaos, esto es muy interesante, ¿eh? Le preguntan, ¿por qué peleas con este youtuber? Y dice, porque se cree la única youtuber de videojuegos y no deja vivir. Literalmente aquí demuestra de forma explícita su envidia cochina. Criticaba a toda mujer. Y no solo criticaba, sino la ponía por los suelos. Atacando las cosas más sucias, más bajas y más rasteras. Como a su familia, a sus hijos, a su físico. Y todo porque Ari Gameplays las veía como competencia. Esto en 2015, ¿eh? Que nos digan que... Ay, no, esto era cuando tenía 11 años. Los cojones. Realmente hay mucho más contenido, pero gran parte de ello tenemos borrado. Y aquí se dedica a atacar a esta youtuber. Porque, claro, es su competencia. Así que, por favor, no vayan a verle a mi competencia. En ese plan, que... Ay, no quiero... Que no quiero que mis subs se vean, mis mods se vean. Yo también puedo decir lo mismo. O, ¿acaso, no tú puedes hacer esas cosas? Yo como entre Juan y ellas se dedicaban a buscarle pelea a esta youtuber y a muchas otras. De nuevo, porque, de verdad, más competencia imposible. Van insultando a esta youtuber y muchas otras. Insultándola más. Esto 2017, ¿vale? Para que luego no vayan diciendo... Ay, es que tenía 11 años. No, no. Por, repito, una pelea que empezaron ellos. Os recuerdo también que Juan y Ari se dedicaron a insultarme y calumniarme en su día. Llamándome pedo por toda la carísima. Que, por cierto, bastante gracioso. Este clip... ...gracioso que a mí se dedicasen a funarme en su día. Y estoy hablando del año 2019, no hace tanto tiempo. Pero al Coscu, que está literalmente confirmado, no se dediquen a funarlo ni lo más mínimo. Curioso, ¿verdad? A mí en 2019 me llaman pedido todo. Y sé que muchos dirán... Ay, Dalas, pero te pidieron disculpas. Sí, pero me pidieron disculpas únicamente para que yo no les funase en ese momento. A ver, Dalas, yo creo que todo empezó, repito. Yo creo que todo empezó en el momento en el que te dejaron de contestar cuando les pediste que crearan contenido en Stardews. O te rechazaron crear contenido o algo así. Yo creo que ahí empezó el problema, ¿no? Cine.